Un tigre de bengala escapó de un zoológico en la ciudad de Reynosa. El animal escapó de las instalaciones del zoológico Quinta la Fauna, en el ejido Los Longoria, lo que detonó la movilización de unidades de emergencia, seguridad y de protección animal para tratar de contenerlo en el área y que no llegara a las zonas habitacionales. Al parecer se escapó un tigre de edad adulta, entonces ahorita estamos tomando ciertas precauciones, estamos avisando a la gente de alrededor que se resguarde para evitar un contacto directo con el animal. En lo que lo logramos ubicar, intentar rescatarlo, pero primero que nada está la seguridad de las personas. Personal advertía a los residentes de Los Longoria y Las Calabazas a resguardarse mientras mantenían la búsqueda. Escuchamos hoy en la mañana apenas, que apenas hoy en la mañana escuchamos que se les había escapado, pero no pensamos que era falsa alarma, pero ya como ya sabíamos que comandaba el helicóptero también. Y ella dice a mi hermana que ella escuchó, yo escuché al tigre y dice, pero no sé si se acabaría de salir, pero no sé. Y apenas ahorita en la mañana nos dijeron a nosotros y dijo, oye, pues déjame checar a ver si es cierto y dice que sí. Ante la cercanía con el río Bravo, fue notificada la situación a las autoridades federales de México y Estados Unidos. Hasta la tarde de este miércoles, la búsqueda no tenía resultados positivos. Carolina Garza